Y mire, por otro lado y cosas pues ya distintas, el subcomandante Marcos es una referencia obligada en el 30 aniversario del surgimiento del ejército zapatista. Se le considera un renovador del discurso revolucionario, el guerrillero cibernético, el que se comunicaba con cartas, ¿se acuerda? Que bueno, verdaderamente sacó de quicio a Salinas, a Cedillo, que mandó a una de sus personas más cercanas con una carta que lo buscara. Estuvo 15 días buscando al subcomandante, lo mandaron al demonio con toda su carta porque Cedillo le estaba ofreciendo una oferta de paz, lo encontró y le dijo, no, aquí no va a haber paz. Un hombre mítico sin duda, el subcomandante Marcos. La figura de Marcos fue fundamental para que el movimiento de por sí ya llamativo en su estructura, en su arquitectura para llamar la atención. Yo creo que Marcos fue el, encontró el lugar preciso para ser un comunicador absoluto de lo que tenía que hacerse. Marcos instauró una nueva forma de comunicación en ese momento, con todo lo que quiere decir, ¿no? Este, socarrón, humor negro, pero también con un toque de cursilería, ¿no? Que le gustaba a mucha gente. Si recuerdan entonces, muchos trataban de escribir como Marcos, ¿no? Con, incluso con esas dosis de cursilería que se pusieron de moda. A él lo que hacían como el guerrillero cibernético, porque en esa etapa, de manera incipiente en México, muy incipiente, empezaba a generarse el internet, que en realidad muy pocos conocían o muy pocos tenían acceso. Pero sucede que hubo un estudiante en una universidad de Texas, que fue quien empezó a subir todos los comunicados del LZLN, pero parecía que era Marcos el que los ponía. Entonces, también se supo agarrar de ese tipo de cosas como para ser más grande y en realidad le hicieron más grande su promoción a partir de que quienes podían tener acceso a internet podían conocer los comunicados. Pero los primeros son la máquina. Son, son una máquina mecánica siempre firmados por el subcomandante Marcos para su divulgación. Marcos se convierte en un objetivo para los periodistas. Todo el mundo lo queríamos entrevistar, queríamos estar cerca de él, seguramente por la posibilidad de la información, quizá otros por romanticismo, quizá otros por un asunto generacional, que quizá no les tocaba vivir momentos como el 68 o el 71 o que venían de experiencias como del CEU. Entonces, yo creo que Marcos finalmente fue un mecanismo que polarizó en función de muchas cosas, porque se convirtió de la noche a la mañana en el principal comunicador, ¿no? Y en realidad no necesitaba de nada ni de nadie, o sea, solo salía y todos acudían a él. Había así, literal, filas y de días en lugares para esperar, para ver si te podía dar una entrevista sin que necesariamente supieras que te la fuese a dar, ¿no? Y podías pasar días perdidos en algún poblado de la selva esperando a cuando a él quisiera, si es que quería. Entonces, sí se volvió un mecanismo polarizante. Sobre todo para los columnistas que no viajaban a Chiapas, se podía ver que había como una, pues un rechazo, ¿no? Después del cese de fuego, el propio gobierno y por su lado el EZLN Marcos empiezan a nombrar personas que podrían ser susceptibles de ser mediadores con el gobierno. Bueno, una vez que además el EZLN aceptó que Manuel Camacho fuera el negociador por parte del gobierno de Carlos Salinas. Y así en el transcurso de los días se van acomodando las cosas para una negociación con el obispo Samuel Luis García como mediador principal del conflicto. Y él ofrece la catedral, la catedral donde él despachaba en San Cristóbal de las Casas, como el escenario seguro para que llegaran los zapatistas y para que los delegados del gobierno, cabezados por Manuel Camacho, pudieran entablar negociaciones. Y así es como en febrero se dan los diálogos de la catedral, en febrero de 1994 se dan los diálogos de la catedral con la llegada de los zapatistas, con la intervención del Comité de la Cruz Roja Mexicana y de la Cruz Roja Internacional, con cordones humanitarios para proteger y con una cantidad de prensa impresionante. En unos diálogos que sirvió desde mi punto de vista para atemperar las cosas, pero evidentemente que no hubo solución porque ninguna de las partes quizá estaba dispuesta a darle solución al asunto. Y los zapatistas regresan a sus comunidades a hacer consultas que duran meses para finalmente no aceptar lo que habían acordado. Y eso hace que el conflicto se prolongue y que el mismo gobierno presione más a las comunidades zapatistas que cada vez iban tomando más fuerza al grado de llegar el 19 de diciembre de 1994 a estar perfectamente cercados por el ejército.